La localidad de San Carlos está conmocionada por la muerte de un reconocido profesor de inglés de 32 años. La policía está investigando la muerte de este hombre. Su cuerpo fue encontrado anoche en su casa. Y además, los vecinos vienen denunciando la situación de inseguridad, más allá de robos de homicidios, de ajuste de cuentas, de bandas de narcotraficantes. En mayo son cinco los fallecidos, sin contar al profesor, que decíamos que lo encontraron en el día de ayer, de lo que va en el departamento de Maldonado. Nos vamos para allí para hablar con nuestro compañero de Telemundo, Celso Cuadro. Buenos días, Celso. Hola, buen día. ¿Qué tal? Saludos para todos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, Celso. Antes de ir a lo general, que es la preocupación de todos los vecinos, vayamos hasta en caso particular. ¿Hay detenidos? ¿Se sabe algo? Bueno, por el momento no hay detenidos en relación al caso de este profesor de 32 años, como ustedes bien lo decían. Lo informábamos ayer en la edición central de Telemundo. Fue próximo a las 19 horas, cuando los propios padres de los alumnos de este profesor, reconocido profesor que trabajaba en dos instituciones del medio, pero además también daba clases en forma particular en su casa, y por lo tanto todos los días recibía allí alumnos y a padres. Los padres van, golpean, se dan cuenta que la situación no es normal, lo llaman, no aparece. Él siempre los lunes atendía, esperaba a sus alumnos, y este lunes no fue de esta manera, por esa razón llaman a familiares del mismo que viven a media cuadra de la casa donde él habita y donde daba clases, y bueno, allí ingresan a la finca y lo encuentran. Las primeras informaciones a las cuales podemos acceder, porque todo ahora, con el paso de las horas y con relación al tema de los homicidios y demás, viene siendo todo muy hermético aquí en Maldonado. La policía ha cerrado filas en relación a esto, la justicia también, están trabajando en diferentes casos. Bueno, lo cierto es que al menos un corte profundo le habría ocasionado la muerte a este hombre, o sea, murió como consecuencia de una apuñalada. Tiene más cortes y se investigan las causas por las cuales el cuerpo tendría indicios de haber sido prendido fuego. Esto no tiene que ver o no tendría que ver en principio, atención con el tema de los ajustes de cuenta ni con situaciones generadas en el entorno del mundo del narcotráfico, para ir descartando alguna cosa. Más bien sería para un lado pasional, según la información primaria, a la que hemos podido acceder. O sea que se despegaría un poco de lo que tiene que ver con los otros casos. Y hasta inclusive algo similar también a lo que ha pasado en Ocean Park en las últimas horas también durante el fin de semana. El cuerpo del profesor de inglés fue encontrado ayer lunes de noche, pero la muerte dataría del fin de semana también. Ahora se investigan en el entorno, se investigan en el entorno más íntimo de este profesor que vivía solo en este lugar y que, bueno, además allí hay cámaras de seguridad en comercios y está el sistema de videovigilancia de la policía de Maldonado para tratar de, bueno, establecer en definitiva quiénes fueron las últimas personas que ingresaron a esta vivienda allí en pleno centro de San Carlos. Bien, y en cuanto al caso de Ocean Park, ¿hay novedades? En cuanto al caso de Ocean Park, hay alguna situación por allí que no está muy clara para la policía, porque, bueno, el hombre habitaba solo también, un jubilado de 60 años, se ha venido a vivir a este lugar porque era un lugar tranquilo, solitario. Y, bueno, era visitado allí por diferentes individuos que ahora vienen siendo indagados en relación a su relación con este hombre. Pero, por otra parte, algo que llama la atención es que falta el automóvil, es un vehículo de color gris que la policía está buscando a esta hora a través de lo que es el pasaje por los peajes y demás. Es lo único que falta, ¿no, Celso? Es más extraño. O sea, ¿no faltan otras cosas de la casa? ¿Por eso se descartan? ¿O faltan más cosas? No, faltan elementos, faltan otros elementos. Aquí no se descarta, en este caso, que la situación haya tenido que ver con un robo y después una muerte, ¿no? Digo, aquí no se descarta eso. Por lo menos es una de las líneas, es la línea más fuerte que tiene la policía, más allá de que, reitero, un hombre que vivía solo y en el cual era generalmente visitado por otros individuos que ahora la policía ya trata de identificar, alguno que ya tiene identificado. Hay órdenes de detención, pero hasta el momento no se ha detenido a nadie en relación a este caso, ni tampoco al del profesor de Inglés. Bien, y vayamos a los otros casos y a lo que denuncian los vecinos también de estas bandas de narcotraficantes. Bueno, el caso de las bandas de narcotraficantes, a ver, no es un tema de ahora, sino que ya se ha venido registrando... Primero se venían registrando algunos incidentes que tenían que ver con enfrentamientos, y es decir, esto que también... Ustedes escuchan todos los días que ocurre en Montevideo, que sucede en algunos barrios periféricos y demás, el ataque a balazos, el pasar en una moto dos individuos y a remeter contra una casa. Eso acá en Manonado ya es moneda corriente. Y en San Carlos sobre todo eso, ¿no? Prácticamente en diferentes barrios. En San Carlos también, es decir, claro, uno no sale un atentado todos los días, porque ya prácticamente es moneda corriente acá, y ustedes lo perciben ahí también. Claro, ahora empezamos con el otro paso, que es el tema de las ejecuciones. Y esto sí es realmente preocupante. Lo que sucedió en Pan de Azúcar es muy preocupante. Y acá hay enfrentamientos. Ayer alguien decía, yo escuchaba acá en medios locales, alguien que llamó a la radio, y decía, a ver, estas bandas tienen que ver algo con el tema del narcotráfico y demás, y todo eso, pero son bandas que vienen enfrentadas desde hace mucho tiempo, están claramente identificadas, son de dos barrios, y que, bueno, antes han llegado, la escalada de violencia ha llegado a tal punto de que ahora, ya como se han matado parientes entre ellos, algo similar a lo que pasó quizás en algún momento en minas y demás, bueno, son bandas, son familias que se han enfrentado, y ahora directamente son amigos de un lado y del otro que se enfrentan. ¿Qué hay el tema del narcotráfico en el medio? Sí, lo hay, está clarísimo. También va en eso, es decir, en apoderarse en algunos lugares... En territorio. Porque los lugares donde, claro, territorios de narcotráfico. ¿Tienen nombres de las bandas? Hay preocupación. Sí, hay nombres, están identificadas. Acá es común, se conoce, uno de ellos es los famosos patas blancas. ¿Cómo? Claro, sí, sí, ya ves. Los famosos patas blancas, así le llaman, ¿no? Sí, exactamente, es uno de los grupos de los cuales la policía está investigando, que opera en esa zona, enfrentados con otros grupos de... Algunos jóvenes que inclusive hasta ni siquiera tienen antecedentes penales, ¿no? Pero se han vinculado, o sea que estamos en un paso previo a lo que puede ser una pandilla en otra parte del mundo, ¿no? Sí. Es el enfrentamiento claramente de esta manera. El líder de uno de esos grupos criminales había estado en prisión y a la semana de salir tuvo un ataque a balazos en su auto. Bueno, sí, 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 estás hablando del llamado Cani directamente. Bueno, en realidad, bueno, son parte de esos enfrentamientos, pero hay otras subbandas también. Ese es el problema, que nunca está claro de qué manera operan y cómo es ese enfrentamiento. Pero la realidad es esa. Hay promesa de muerte dentro de las cárceles y ahora también afuera. Y hay, bueno, individuos que permanentemente se pasean armados. Ese es el problema y a lo que la gente le tiene temor. A la gente y los vecinos... Vean ustedes lo que mostramos anoche en Telemundo. Sí, se están movilizando por la inseguridad. ¿Qué respuesta han recibido? Una plaza, una plaza céntrica, es decir, un lugar donde está a media cuadra de la Comisaría Sexta, donde hay una escuela, donde funciona un centro comunal, donde el domingo de tarde estaban tomando mate allí familiares y niños en una plaza. Y hubo un enfrentamiento entre delincuentes. Y dos de esos delincuentes en moto arremetieron contra la gente y contra la plaza disparando balas por todos lados. Había más de 15 impactos de balas, lo mostramos anoche en Telemundo, a la altura de la cabeza en la pared de uno de estos establecimientos. La gente tiene, por supuesto, mucho temor a todo esto. Esto ocurre en la zona de Maldonado Nuevo. Ahí es el territorio más complicado. Maldonado Nuevo y algún otro barrio de la zona. No es la zona ni siquiera de asentamientos ni demás. Es un lugar donde se mezcla gente muy trabajadora, que se levanta muy temprano y sale a trabajar, a ganarse el dinero de todos los días, pero también donde de noche por un a los delincuentes. Y bueno, donde la gente ahora se ha salido a reclamar. Ayer hubo una movilización allí en Maldonado Nuevo. Quieren hablar con el jefe de policía. Pero también en otros lugares de Maldonado, donde la situación de andar armados y todo esto, es prácticamente cosa de todos los días. No ha habido respuesta por parte... No ha habido respuesta. Si ustedes me preguntan qué respuesta hubo... Mirá, anoche se reunían vecinos de Ollampark, que ayer lo mostramos también, de la zona de Portesuelo, que no tiene nada que ver con todo esto, y es en las afueras de los accesos a Punta del Este. Situación realmente grave que están pasando ellos también. Han denunciado una y mil veces los robos continuos. Y bueno, no fueron recibidos por el jefe de policía. Y ahora, esa es la realidad. Celso, quería preguntarte particularmente, porque en Maldonado se ha hablado mucho del efecto que han tenido las cámaras en la seguridad. Pero suele ocurrir, o por lo menos así fue en Montevideo, que las cámaras se instalan de manera tal que protegen determinadas zonas y otras no. Y en particular en estas zonas no suele haber. ¿Allá tampoco hay cámaras ahí o no? Bueno, hay muchas cámaras acá en Maldonado. Impresiona la cantidad de cámaras. Pero en la zona donde serán los enfrentamientos, en Maldonado Nuevo, ¿hay cámaras? Bueno, te hacía una pequeña introducción. Hay en algunos lugares, en algunas zonas, pero en otras no. Y en algunas se opera prácticamente a oscuras. Hay lugares que son realmente temibles, son temidos de pasar. Es decir, hay calles que prácticamente son manejadas por los delincuentes. Y lo que la gente no ve es esa presencia, como yo lo mencionaba ayer en Telemundo, ¿no? A mí me tocó la situación de Chuit, puntualmente allí cubrir todo lo que pasó con el tema de los homicidios. Y cuando se hizo un plan fuerte, efectivo, por parte de la policía, con la llegada de la Guardia Republicana y demás, se tranquilizó. De repente acá es lo que ahora se está gestionando. Pero la gente no lo ve, esto reflejado en las calles. Y bueno, ya hay temor, ¿no? Y mucha preocupación. Es decir, son barrios donde, reitero, no son barrios muchas veces periféricos ni siquiera de asentamientos. Donde uno dice, bueno, yo acá no entro ni loco. No, no, no. Son barrios donde transita mucha gente, cercanos prácticamente a lugares céntricos. Es decir, es una situación realmente preocupante. Yo los he escuchado a ustedes, van 6 homicidios solamente en el mes de mayo. O sea que ha habido una escalada de violencia, contando el del... El profesor inglés, ¿no? Sí, claro. Pero, claro, pero digo, a ver, y no estamos hablando o no llevamos una estadística de la cantidad de hechos que se han registrado que tienen que ver con el ámbito violento. Es decir, aquello del disparo, casas baleadas y demás, ¿no? Por ejemplo, en las últimas horas también balearon una casa en Bellavista, en el baleario Bellavista. Hay personas detenidas, sí las hay. Fue una discusión de, dicen ellos, en el tema de drogas y demás. Pero se registra en Bellavista, vean ustedes, es un balneario que está muy alejado de lo que es Maldonado, pero también se registra permanentemente aquí en algunos barrios fernandinos, ¿verdad? Bien. Celso Cuadro, muchísimas gracias por este móvil y por toda la información. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Buenas jornadas. Bien, y vamos...